Vamos a hablar de este caso que ha consternado por supuesto al país. Valentina fue vista por última vez el 26 de enero. Esa es la última información que se ha generado. A las 16.30 fue captada caminando junto a Randy en la avenida Aniceto Arce. Cámaras de vigilancia grabaron el momento cuando ambos llegaron hasta la puerta del Hostal Olympic... ...donde Randy pidió ingresar para hablar con Valentina. Tres días después la policía halló el cuerpo de la joven sin vida... ...y auxiliaron a Randy quien intentó quitarse la vida. Vamos a seguir hablando sobre esta información porque Randy es el principal acusado. Él todavía se encuentra internado pero hoy brindó su declaración informativa. El imputado ha referido a estar arrepentido y se ha puesto en conocimiento de la autoridad fiscal... ...el hecho de pretender someterse a un procedimiento abreviado. Y actualmente está fuera de peligro. Hoy se realizó la declaración informativa del principal autor de este feminicidio. ¿Qué es lo que dijo él? Porque esta declaración la realizó justamente dentro de las instalaciones del Hospital Viedma... ...donde él está internado. Se ha abstenido a declarar, ha guardado silencio. Se están recabando cámaras de seguridad, se han recabado elementos que van a ser sujetos a pericias. Él va a manifestar su voluntad de someterse al procedimiento abreviado. Lo que corresponde es la sentencia de 30 años. El día jueves habría salido de su domicilio dando a conocer a su mamá que se iba a encontrar con su pareja. Se pierde contacto y es el día sábado que envía un mensaje a su mamá. ¿Qué le decían ese mensaje a la mamá? Bueno, es un mensaje muy deprimente que le envió a la mamá. Un mensaje de despedida. Y es por eso que este hecho ha impulsado a toda la familia a ponerse en contacto con el personal de trata y tráfico... ...y realizar una búsqueda intensa en forma inicial por el sector de Pacata de la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo es el estado de salud? ¿Cómo llega él? Llegó con una herida en el cuello, con una hemorragia activa, la cual fue cohibida y actualmente está fuera de peligro. En este lugar donde se encuentra internado este joven de 22 años, ustedes pueden observar que está todavía a custodio de policial fuera del dormitorio... ...donde él se encuentra todavía recibiendo la atención necesaria. En las próximas horas él ya podría ser atado de alta. Voy a hablarles sobre lo que sucedió con Valentina. En este resumen que hemos preparado precisamente sobre las fechas y horarios que tiene este tipo de datos. En diciembre de 2022, Randy le rompió el celular a Valentina. Ella lo perdonó. Vamos con el siguiente cuadro, porque el 16 de enero del 2023, Valentina termina la relación con su novio, con Randy. Otra fecha señala que el 26 de enero, a las 13.30, Valentina acepta una invitación para almorzar. A las 16.30, entra a un hostal de la avenida Aniseto Arce. La misma fecha, el 26 de enero, a las 17.30, Randy sale del hostal y retorna una hora después. Y el 27 de enero, la pareja de estudiantes de gastronomía son reportados como desaparecidos. Esta es la cronología que se presenta, por ejemplo, entre el 26 al 29 de enero. La pareja no sale de la habitación. Randy paga el servicio de hospedaje por código QR desde la habitación. Y el 29 de enero, a las 19.50, la policía llega al hostal, descubre el crimen y traslada a Randy al hospital con heridas punzocortantes. ¡Gracias!